Somos LMB Quien te juzga al hablar Quien te mira a bailar Quien nos dice no podemos Te pueden lastimar Cuando intenten cambiar Lo que somos por adentro Nadie puede callar La magia sensorial Que te eleva a cada momento Es tu esencia real Tu estado natural Ese ritmo tan violento Aunque seamos tan distintos Nos guía una fuerza natural Hacele caso a tus instintos Que no importa lo que piensen Lo que digan Lo que hagan los demás Si te impiden hablar Te prohíben bailar Si te roban el aliento No te pueden callar No te podré alcanzar Todo su resentimiento No te reprimas más No te compliques más Con la fugue de la sociedad No te reprimas más No te controles más Es la espuma de la vanidad Aunque seamos tan distintos Nos guía una fuerza natural Hacele caso a tus instintos Que no importa lo que piensen Lo que digan Lo que hagan los demás No te preocupes más Aunque seamos tan distintos Nos guía una fuerza natural Hacele caso a tus instintos Que no importa lo que piensen, lo que digan, lo que hagan Que no importa lo que piensen, lo que digan, lo que hagan Que no importa lo que piensen, lo que digan, lo que hagan los demás ¿Qué es lo que digan, lo que digan, lo que digan, lo que digan, lo que digan? Gracias Gracias